Aprenda como poner contraseñas y bloquear totalmente el acceso a tus carpetas de Windows Hey que tal amigos y amigos de YouTube como están? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy Como vieron en el título de este video en esta ocasión les estaré enseñando una forma bastante fácil Para que puedan bloquear el acceso totalmente a cualquier tipo de carpetas que tengan dentro de su ordenador Un proceso super útil para el cual vamos a estar apoyándonos de un programa al cual como siempre les dejaré abajo en la descripción de este video Antes de empezar déjame recordarte como siempre que para no perderte videos como este No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones siempre que yo suba un nuevo video No me dejarán mentir yo sé que todos tenemos archivos, fotos, videos, documentos en nuestra computadora que siempre hemos querido bloquear y que nadie tenga acceso Pueden ser archivos de la universidad, archivos del trabajo, archivos sensibles, fotos o videos personales Las cuales en caso de nosotros compartir nuestro equipo o nuestro ordenador pueden llegar a ser descubiertas por cualquier persona que lo use Por eso en esta ocasión como les dije hace un momento abajo en la descripción de este video les dejaré el link de un programa Es cortesía de un canal amigo llamado Security PC Y bien una vez que hayan descargado el archivo les va a dejar un icono más o menos así en el escritorio El cual es bastante simple de usar, nos reduce totalmente la funcionalidad, la experiencia de usuario, es súper fácil Si les damos doble clic para abrirlo se nos va a desplegar esta interfaz Como ven es súper sencilla, tiene aproximadamente el máximo de 6 botones Únicamente lo que tenemos que hacer nosotros es seleccionar la carpeta y bloquearla, nada más En esta carpeta de prueba que las tengo yo preparada aquí en el escritorio, si la abrimos Vemos que tengo varios archivos, uno de imagen, una imagen y un archivo de texto Aquí en esta carpeta pueden guardar cualquier tipo de contenido Ya sea imagen, video, texto, word, excel, pdf, powerpoint, cualquier tipo de archivo Y no habría ningún problema al rato de bloquear o de desbloquear la carpeta para su acceso En este caso ya vieron que tengo estos dos archivos acá en la carpeta de prueba La voy a cerrar, aquí en folder locker vamos a darle un clic donde dice select Y nos permitirá seleccionar la carpeta que queremos bloquear Vamos a irnos a escritorio, seleccionamos la carpeta de prueba y le damos en aceptar Una vez seleccionado determinada la ruta de la carpeta que queremos bloquear Simplemente nos basta con hacer un clic donde dice lock Nos aparecerá un mensaje que dice folder locked, le damos en aceptar Si quieren pueden cerrar el asistente de folder locker, yo le voy a dar aquí en exit Y si por ejemplo yo le diera doble clic a mi carpeta de prueba Inicialmente me dirá que si quiero abrir esta carpeta con permisos de administrador En este caso le voy a dar en continuar Y se me negará el permiso o el acceso a esta carpeta Tomando en cuenta que yo estoy aquí en mi equipo como administrador Inclusive siendo administrador no me deja entrar aquí a la carpeta Y la única forma para desbloquearla sería otra vez abrir el folder locker Seleccionar la carpeta y darle un clic donde dice unlock Una vez que nos haya hecho este mensaje lo vamos a dar en aceptar Igualmente si queremos lo cerramos Le damos doble clic Y aquí tenemos nuestros archivos recuperados totalmente funcionales Y ya se pueden acceder a ellos desde cualquier parte de nuestro equipo Como siempre se sugiere y yo les sugiero que para procesos como este Es importante que este programa el que maneja todo el tema de la seguridad Lo tenga en una ubicación específica Si quieren pueden cambiarle el nombre Pueden cambiarle el icono del acceso directo Para que ninguna persona sepa que se trata de folder locker Su bloqueador y protector de carpetas Y bien ese ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado Como les dije un video super rápido, super fácil Para que aprendan como pueden bloquear y proteger más que nada Sus archivos dentro de su ordenador Abajo en la descripción les repito estará el link Para que puedan descargarlo y empezar a utilizarlo No olviden que también en la descripción abajo Estarán mis redes sociales y mi página web Para que puedan seguirme por cualquiera de esos medios Tampoco olviden que abajo en la caja de comentarios Pueden dejarme cualquier sugerencia con respecto a este u otro video Si te gustó o te sirvió este video Apóyalo con una manita arriba Y si quieres seguir aprendiendo mucho más como siempre No olvides en suscribirte Nos vemos en la siguiente ocasión Bye Chau 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 Chau